Hola a todos, colegas, soy Isa Aensa, estamos de nuevo con Fate Hollow Ataraxia. Seguimos en el eclipse de Himuro, viendo su investigación para descubrir con quién está saliendo Mitsuzuri, quién es su novio, ¿no? En el vídeo anterior pensaban que era Shinji, menos mal que no lo ha sido, porque Shinji no merece más que la muerte. Y ahora creen que puede ser que sea Hisei, ¿no? O Gisei. Y van a ir a preguntar, pues da la sensación, por lo que dice Himuro, pues a su hermano, ¿no? Irán al templo Ryudou, imagino. En fin, se me está haciendo un poco largo este eclipse, ¿vale? Empezamos hace dos vídeos, seguimos con esto. Por lo tanto, estamos, pues prácticamente no estamos ni siquiera averiguando nada sobre los personajes secundarios, que podría ser el mayor atractivo de ello, así que por eso no me está pareciendo aburrido, pero me apetecería ya volver a cambiar y seguir investigando el resto de localizaciones. En fin, antes de empezar, como siempre os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, mi canal de Twitch, seguidme, por favor, que hay que hacer crecer ese canal, y el enlace a la página Instant Gaming, donde hay videojuegos digitales muy baratitos, si alguna vez compráis alguno allí, os pediría que lo hicierais a través del enlace. Y bueno, pues ahora vamos al lío. Bueno, ¿a quién le preguntaremos? Creo que Ryudou tiene hermanos. Sí, el joven en el templo Ryudou recuerda haberlo visto haciendo cosas de monjes. Preguntarle a un hombre santo sobre la vida amorosa de su hermano menor rebasa la línea, incluso más que preguntarle al hermano menor de Misuzuri. Anda, pues no le van a preguntar. Serás cotilla, mujer. Está prácticamente hecho de aburrimientos, hasta la sangre en las venas. Tal vez incluso a un nivel celular o genético. ¿Qué haremos entonces? A este ritmo la vida amorosa de Ryudou estará maldita. Fruncí el ceño pensando, Ryudou y Seiya es famoso por tener muy pocos conocidos. Se dice que es muy tímido, contrariando su estatus social, y parece que dicen lo mismo sobre mí, lo cual es problemático, pero lo ignoraré por esta ocasión. Es verdad, puedes contar con una mano el número de amigos cercanos que tiene el presidente del consejo estudiantil. Como pensé, él es el único al que podemos recurrir. O sea, van a preguntar al protagonista, Shiro, ¿no? De hecho, hay alguien cercano a Ryudou a quien le podemos preguntar, pero... ¿Quién es Kane-chan? Es Sevilla, Shiro. Es algo problemático porque es la pareja amorosa de Miss Tosaka. Es la pareja amorosa de todas. Ah, ya veo. Si lo reduces a personas familiarizadas tanto con Misuzuri, Ayako y Ryudou y Seiya, el único que queda es ese bicho raro, Emija. De hecho, él fue miembro del club de Kyudou y uno de los pocos amigos cercanos de Ryudou. Pero al mismo tiempo... ¿Es el amante de Miss Tosaka? ¿Estaría realmente bien acercarse a él precipitadamente? Makidera jime con una expresión, como si hubiera bebido agua fangosa como café. ¡Ese maldito de Miya! ¿Tiene algo en mi contra? Siempre se está metiendo en mi camino. No creo que tenga esa intención. No se puede hacer nada. Deberías dejar a un lado tus motivos ulteriores por ahora. Maki, considéralo como un pequeño sacrificio en pos de un bien mayor. ¿Nijakun? Cierto, es verdad. Ah, pero si estás saliendo con Tosaka-san, entonces podías saber más acerca de Misuzuri-san. Así es, Maki-no-ji. Cálmate y date por vencida. ¡Aaah! Vamos, que le van a preguntar. Disculpa, ¿está Miya aquí? Me preguntaba quién era, pero no es nada. Menos que Madame Himuro. Estoy muy halagado y honrado de que usted visite esta humilde morada. En fin, ¿qué necesita de Miya? Hay algo que quiero discutir con él. Un sonido matizado con una época ya pasada. ¿Este es Gotou? Parece que no es una discusión normal. Supongo que estás aquí para hacer un arresto. Ese Miya-shirou finge ser un ron infino entre nosotros que ni siquiera dañaría una mosca. Pero como pensaba, él no es un hombre muy normal que digamos, ¿verdad? Uy, que me voy. No, yo ya sabía desde el momento en que giró su silla que él no era normal. Como sea, ¿podría Madame Himuro estar en medio de una investigación encubierta? No, nada serio. No es ni algo que necesite ser ocultado ni sobre lo que sentirse culpable. ¿Es así? Entonces yo te diré en lo sucesivo que está en la azotea. Muchas gracias. Así que eso es, dirijámosnos a la azotea. Las dos detrás de mí están estupefactas. Admito que había algunos problemas con el sabor de nuestra conversación, pero no hay razón para estar tan sorprendida. ¿Qué estás haciendo, Maki? El almuerzo se va a acabar. Pronto si te quedas aturdida, sí. ¿Qué diablos fue esa conversación justo ahora? Sorprendente, Kane-chan. Parece que estabas de vuelta en el periodo Edo o algo así. ¿Realmente se supone que eso debe ser alabado? Más bien, creo que las habilidades de actuación de Gotou deben ser elogiadas aún más. Bueno, no importa, en fin. Vamos rápido a arrinconar a Emiya y hacerle escupir algo de información. Dudo de que recuerdes la mitad de las cosas que dijimos en la mañana. ¿Eh? ¿No estamos enlazando a Mitsuzuri y Ryudou? Entonces necesitamos convencer a Emiya. Como torció la interpretación a la medida para satisfacer sus deseos, en el transcurso de las cuatro clases de esta mañana, nuestra conversación anterior ha fermentado por completo y cambiado de forma en el interior de Maki-dera. No, Maki-chan, vamos a preguntarle a Miyakun si Mitsuzuri-san y Ryudou-kun están saliendo o no. ¿En serio? Bueno, está bien de cualquier manera, en todo caso vamos a aplastar a Miyakun, aplastarlo completamente. Nos dirigimos hacia la azotea. Si no terminamos esto rápidamente, todo nuestro tiempo de almuerzo será utilizado, pero en el camino le susurro a Maki-dera. ¿Por qué estás tan obsesionada en relacionar a Mitsuzuri con Ryudou? ¿Eh? ¿No estás tú más obsesionada con esto, Himuro? Yo tengo simple curiosidad, pero tú, por otro lado... Ah, en realidad no estoy obsesionada con esto. Maki-dera utiliza a Mitsuzuri, reconociéndola como su rival más grande. Es por eso que ella está usando esto como una oportunidad para derribar a Mitsuzuri. ¿Realmente eso es todo? Hay alguien en la azotea, Maki-chan. Debe ser Emiya. Tal vez debido a que estoy sumida en mis pensamientos, termine quedando atrás de las otras dos. Maki-dera y Yukika se detienen frente a la puerta de la azotea. Siente una extraña tensión en sus espaldas, y llevada por el viento está... ¿No es así? Como decía, Emiya-sirou no es el único que está hablando. Hay alguien más, con una voz familiar. ¿No es Miss Tosaka? Me pregunto qué pasa, actúan de forma muy extraña. Los observamos disimuladamente desde nuestro escondite, pero no podemos oírlos muy bien. Sus voces son dispersadas por el fuerte viento. Bueno, dado que la persona con la que tenemos asuntos por resolver es Emiya-sirou, solo debemos salir y llamarlo, pero... Emiya-sirou está claramente desconcertado, pero también está reprimiendo algún tipo de incomodidad. Mientras tanto, Miss Tosaka exhibe un nivel de emotividad nunca antes visto en ella. Aún no soy lo suficientemente descarada para salir en este tipo de situación. ¿Qué deberíamos hacer, Himuro? Hay algo extraño en ellos dos. Se puede decir con solo mirarlos. Ellos parecen estar teniendo una pelea. ¿Emiya y Tosaka están discutiendo? ¡Guau! ¿Cómo podría Maquidera poner una cara tan feliz después de escuchar eso? Siento que tendré que reconsiderar su estado mental un día de estos. No, no es eso. Como dije, yo... Le entiendo, Shirou. Ya tienes a Yako, Saber y Sakura. Entonces, ¿por qué simplemente no haces lo que te dé la gana? Tienes a Yako. ¿Quién cojones es a Yako? ¿Taiga? Hemos escuchado las últimas palabras de Miss Tosaka con claridad. Esas palabras provocativas eran como si ella lo estuviera golpeando con los papeles del divorcio. El destinatario, Himiya, simplemente se queda ahí, descorazonado. Y entonces Tosaka voltea hacia nuestra dirección. ¿Nos has descubierto? No, es porque esta es la única puerta. Entonces realmente vamos a ser descubiertas. Miss Tosaka camina hacia aquí con pasos largos y oscilantes. Esto es malo. Si Miss Tosaka nos ve haciendo algo tan vergonzoso. Kimuro, vámonos de aquí. De acuerdo. Maquidera y yo huimos como conejos espantados. No estoy diciendo esto para presumir, pero tengo confianza en mis carreras cortas y Maquidera es un as en carreras de medio fondo. El deslizarse lejos de Miss Tosaka es fácil para nosotras. Sin embargo, hay alguien a quien no le podemos pedir esa clase de velocidad. ¡Espérenme! Un grito impotente clama a nuestras espaldas. Existe la posibilidad de caer por las escaleras y corremos demasiado rápido, pero tenemos el tiempo disponible para intercambiar una mirada entre ambas. Te lo dejo a ti, Maki. ¡Roger! ¿No es genial, Kimuro? Aunque amo tu capacidad de correr tan rápido mientras llevas a Yukika, ¿a qué te refieres? No, no es eso. Me refiero a la discusión entre Tosaka y Emiya. ¡Hurra! Ella ha vuelto muy extasiada. Regresando al aula de clases, tengo que recuperar el aliento más de lo esperado. Todo da vueltas. Supongo que te conmocioné un poco. Disculpa, Yukichi. La respiración de Makidera está perfectamente tranquila mientras baja Yukika. Sin embargo, aunque no lo parezca, su pecho palpita de emoción. Incluso aunque es la hora del almuerzo, hay menos personas de lo normal en el salón de clases. Todos nos están viendo. Llego hasta mi pupitre y me siento, pero... ¡Maldición! Olvidamos preguntarle a Miya sobre Ryudou. ¿Eh? Ah, ahora que lo mencionas, tienes razón. Bueno, está bien de todas maneras, ¿o no? Sentándonos frente a mí, Makidera comienza a abrir su lonchera. Parece que hoy no lo picó antes del almuerzo, pero... No, no está bien. Al final no encontramos nada sobre la relación entre Ryudou y Sei y Misuzuri Ayako. Eso no es un gran problema. No hay problema si están juntos o no. Lo importante ahora es la pelea entre Tosaka y Emiya, ¿verdad? Makidera baja la voz mientras susurra esta noticia de última hora. Es cierto que hemos visto una escena inimaginable. De cualquier forma, nuestro objetivo original era Misuzuri Ayako. Después de estar indecisa un rato, Yukika se sienta a almorzar con nosotras. Contraria a la excitación de Makidera, Yukika está deprimida. Tosaka-san estaba realmente enojada, ¿verdad? Bueno, Emiya es un tipo inadaptado después de todo. Sabía que las cosas no iban a funcionar entre él y Tosaka. ¡Esto es grandioso! Makidera devora ansiosamente su comida. Tal vez porque el espectáculo antes la complaceo mucho, ella sonríe como si acabase de triunfar en la vida. Esto es problemático. Pero, Makichan, aún pienso que está mal discutir de esta manera. Pero probablemente no sería difícil ofrecerles alguna ayuda o consejo. Mis Tosaka es... Hablando del diablo, Mis Tosaka entra al aula. Contengo mi respiración y observo preguntándome si nos vio huir de la escena. Makidera gacha la cabeza y trata de esconderse. Yukika intenta llamar a Mis Tosaka, pero le es imposible. Mis Tosaka se dirige a su asiento y abre su lonchera. Supongo que no terminó de almorzar. Tiene sentido. Después de todo, ella se fue de la azotea de esa manera. Ella mira por encima, pero no parece interesarse en nosotras. El aura que mana de su forma natural se afianza sobre el aula de clases. Ahora es difícil hablar en voz alta, inclusive después de haber visto ese espectáculo. Ella está seriamente enojada con ese tipo. ¿Qué demonios habrá hecho Miya? Bueno, por ahora terminemos de almorzar. Estoy muy preocupada. ¿Qué debería hacer? No hay mucho de qué hablar. Era un almuerzo insatisfactorio. Solo Makidera estaba de muy buen humor, mientras Yukika estaba abatida. Y yo no sabía de qué hablar. Así la hora del almuerzo llega a su fin. Mis Tosaka, las situaciones de ambas solo se habían vuelto más complicadas. ¿Mis Tosaka? ¿Mis Tosaka? No vino hoy, pero si tienes un mensaje para ella, yo se lo puedo dar. No, Li-chan probablemente aún está en la escuela. La vi en el edificio principal hace poco. Ah, ya veo, disculpa las molestias. ¿Emiya no está en su trabajo de medio tiempo? No tiene mucho tiempo desde que se fue. Ah, tal vez se fue al salón del consejo estudiantil. Emiya sigue frecuentando ese lugar, pero es difícil estar seguro. Siempre parece que él está en todas partes, pero en ninguna parte a la vez. Ni Mitsuzuri, Ayako ni Emiya Shirou están disponibles. Esta vez he venido a investigar por mi cuenta sin Makidera ni Yukika. Makidera tiene la actitud, pero sus intereses no coinciden con los míos, por lo que no me sirve. Yukika aún se siente mal por la pelea entre Mis Tosaka y Emiya, por lo que sería cruel obligarla a acompañarme. Pero esto se está convirtiendo en algo bastante curioso. Aunque empecé a investigar a Misuzuri y a Yako por mera curiosidad, mis Tosaka y Emiya Shirou de repente se involucraron y crearon una tensión asfixiante. Como sea. Fundamentalmente, la degradación de la relación entre Tosaka y Emiya es un asunto independiente de la cuestión del novio de Misuzuri. Pero, murmuro para mis adentros mientras me dirijo hacia el salón del consejo estudiantil. Supongo que no tengo otra opción que preguntarle al presidente del consejo estudiantil. Si Emiya está con él, puedo simplemente separarlos y preguntarle a solas. Si Ryudou está solo, tendré que preguntarle directamente para aclarar las cosas sobre él y Misuzuri. Estoy desconcertada de por qué estoy tan de fuera de quicio sobre esto, pero no puedo aceptar rendirme y perder todo por nada ahora. Soy Himuro, de tercer año, voy a entrar. El salón del consejo estudiantil está casi vacío. La gente dice que los actuales miembros del consejo estudiantil son demasiado empresariales. Como de costumbre, el hombre más entusiasta del consejo estudiantil está solo en el salón. ¿Y Miya si no uno está? ¿Entonces el hijo del templo está trabajando por su cuenta? Todavía necesito juntar estos documentos antes del fin de año. Me gustaría pensar que la hija de un funcionario estaría acostumbrada a ver a alguien trabajando hacia diciembre. El presidente del consejo estudiantil, Ryudou Issei, severamente cierra la boca. No hace falta decir que él es un hombre guapo, pero su expresión demuestra sus dudas acerca de mí. Es un pseudónimo que no suelo escuchar. Además me llamo Ryudou Issei. ¿No consideras que me irritas cuando me llamas el hijo del templo en la cara? Sus modales son bastante prepotentes, pero debe ser porque no está familiarizado conmigo. Yo ligeramente inclino mi cabeza hacia él. Seguir discutiendo sobre eso no me llevará a ningún lado. Perdóname, ¿entonces Ryudou Issei-kun? Muy bien, Himuro Kane-kun. ¿Tiene algún asunto que tratar con el consejo estudiantil? No tiene nada que ver con el club de atletismo ni con mi clase. Vine porque tengo asuntos personales contigo. ¿Ryudou frunce el ceño? Eso es comprensible. Probablemente se siente preocupado al saber que tengo asuntos personales con él. Me siento en la silla que me ofrece. Agradezco que no hay más gente en el salón. Me enderezco y encaro a Ryudou. ¿Tienes asuntos conmigo? Ryudou, ¿estás saliendo con mi Suzuri Ayako? Me olvido de cualquier preámbulo y voy directo al grano. ¿Qué? ¿Qué si estamos saliendo? Hijo del templo, aún estás muy conmocionado por ahora. Ya veo. No, lamento molestarte. Espera, espera, espera. Himuro-kane. No es presirte de esa forma después de decir algo como eso. Él agarra mi manga para detenerme. Es una muestra de pánico impropio del presidente del consejo estudiantil a quien se le conoce por ser fresco, tranquilo y sereno. Mi asunto está resuelto, así que mi persistencia acaba de obstaculizar tu trabajo. Está bien si solo olvidas mi pregunta. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Hay alguien en este mundo que pueda estar de acuerdo que deba olvidar después de repentinamente ser cuestionado por una desconocida si estoy saliendo con mi Suzuri Ayako? Ryudou se enciende hacia mí. Creo que sería mejor para su felicidad si no seguimos más lejos en este tema, pero supongo que no puede dejarlo pasar y olvidarse de él. En primer lugar, ¿por qué me preguntas si estoy saliendo con ella? Porque no hay más candidatos cualificados después de ti. Eres el único que iría bien junto con Miss Miss Shuzuri. Ryudou asiente en señal de entendimiento. Creo que él aceptó, pero un ceño fruncido desciende rápidamente sobre su rostro. Me siento muy honrado de que usted piense que me veo bien junto a esa valerosa mujer, pero eso no responde mi pregunta. En primer lugar, me sorprende que estés interesada en algo así. Solo me paseo por ahí e investigo el asunto de con quién está saliendo Miss Miss Shuzuri con el propósito de satisfacer mi más bien insípida curiosidad. Aunque me pregunto si eso bastará como respuesta. Estás bastante desilusionado ahora. ¿Tal vez tienes a alguien en mente? Oh, a juzgar por tu expresión parece que no estoy lejos de la verdad. ¿De qué estás hablando? Incluso tú debes tener a alguien a quien respetes. Hay muchas personas a las que respeto. Tú eres una de ellas. No estoy diciendo esto como adulación. No hagas una expresión tan grosera. Estoy honestamente contento de escuchar eso de una persona a la que también reconozco. O mejor dicho, solo lo tomaré como un halago después de todo. Ryoedou carraspea. No puedo decir si esa molestia suya es una virtud o un mal hábito. De cualquier forma, es la primera vez que escucho que Miss Shuzuri está saliendo con alguien. Yo también me enteré ayer. Los candidatos eran primero Madao Shinji y después tú. Definitivamente no es Shinji. Ryoedou frunce el ceño. Un pequeño dolor de cabeza me asalta al recordar lo que pasó ayer en el bosque trasero. Cuando le dije lo mismo a Madao Sakura-san, ella también estaba muy sorprendida. Debe haber sido un desastre para ella también. Aún así, pienso que es imposible para mí estar en el mismo nivel que Madao Shinji, pero... El novio de Miss Shuzuri, ¿eh? Debo haber despertado su curiosidad. Ryoedou cae en una profunda reflexión. Y finalmente deja escapar un largo suspiro. Yo daría mi bendición si Emilia estuviera saliendo con ella. ¡Ja, ja, ja! Y Minya Shiro y Miss Shuzuri a Yako. Nunca consideré esa posibilidad en absoluto hasta ahora. Esta hora va a empezar a unir cabos y va... Y como discutió con Tosaka, va a pensar que es por ella, ¿no? Es natural, después de todo... Pero, Madame Himuro, ya saliendo con esa Tosaka Rin... Estamos hablando de esa bruja Tosaka, esa zorra astuta, esa monstruosidad... Y pensar que iba a seducir a Miya... ¿No crees que es horrible? Por otra parte, Miya también se ve satisfecho con su situación. La posibilidad de que Miya pudiera ser el novio de Miss Shuzuri está completamente descartada debido a Miss Tosaka. Pareciendo haberse vuelto un poco apasionado, Ryudo continúa diciéndome una y otra vez... Es por eso que le decía que dejara esa zorra astuta. La diabólica dulzura de Tosaka devorará el buen carácter de Miya como un car... como una caries. Pero no importa cuántas veces le urgía entenderlo, él todavía permanece enganchado por esa mujer. Eso es malo, completamente indignante. Me pregunto si está absurdo en ridiculizar a su archienemiga de mucho tiempo Tosaka o está lamentando profundamente la caída de su amigo. Es preocupante para mí tener que escuchar tu abuso verbal. Ya veo, en cualquier caso es lamentable que Miya y Tosaka estén saliendo. Ah, pero si fuera la pareja de Miss Shuzuri Ayako o Saver-san, yo felizmente los bendeciría y apoyaría... Saber... Él mencionó un nombre poco... Saver, un nombre poco familiar, pero ¿acaso alguien en este país se llama así? Aunque para que Ryudo añada un honorífico amable después de su nombre, debe conocerla. Qué inusual es que una mujer llegue a ser tan cercana a Ryudo. Repentinamente, me doy cuenta de que estoy hablando de forma muy familiar con él. Si fueras tú la pareja de Miya, Himuro-kun, ese también sería un resultado deseable. Tampoco deberías hacer tales declaraciones trascendentales en el calor del momento. Tal vez debería decir lo que dijiste hace un momento a la persona en cuestión. Me gustaría ver qué tipo de cara hacen respuesta. ¿Qué? La debilidad del presidente parece ser de Miya, Shiro. ¿Qué clase de obsesión tienen esos dos? Maquidera con Misto Saka y él con Emiya. Simplemente algunas personas son difíciles de entender. No apreciaría que no hicieras eso. Claro, fallé en el acaparamiento de Miya, Shiro. Después de todo, cuando fui a preguntarle sobre ti, él estaba en medio de una discusión con Misto Saka. Es de mal gusto referirme a estas cuestiones. Sin embargo, los ojos de Ryudo se estrechan con deleite como si acabara de escuchar buenas noticias. Oh, ¿eso es verdad? No me beneficiaría a mentir. Por muy probablemente, es solo una común discurso emocional entre amantes. A pesar de eso, hay quienes se regocijan prematuramente sobre ella. Reprendo tanto a Maquidera como a Ryudo y Seiya en mi mente. Puedo imaginar a Misto Saka diciendo, ¿por qué son tan felices por los asuntos de otras personas? Me gustaría contestarle, ¿es el destino de las chicas hermosas? Acéptalo. ¿Himuro-kun? No, no es nada. En fin, parece que la investigación concerniente al novio de Misuzuri Ayako ha llegado a un punto muerto. Oh, sé de una persona con la que Misuzuri no se lleva bien, Raider-san de la residencia Miya. Aunque no tengo ni idea de con quién se lleva bien. Otro nombre desconocido llega a mis oídos. ¿Es un alias o su nombre real? Saber es una espada o un arma, y un Raider es una especie de conductor. Son extraños hasta para ser apellidos. En cualquier caso, parece que también Ryudo se ha quedado sin ideas. No, ahora que he llegado a este punto se me ocurrió otra posibilidad. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Parece estar ruidoso y bullicioso por fuera, pero al contrario, en el interior del salón del consejo estudiantil hay paz y tranquilidad. Si no te importa beber un té de mala calidad, ¿te gustaría beber algo, Himuro-kun? No, pero me es sorprendente hablar de forma tan natural contigo. Estoy de acuerdo, nunca he tenido mucho contacto contigo, así que no tuve malos sentimientos hacia ti desde el principio. Si fuese bendecido con gente tan talentosa como tú entre los ejecutivos del consejo estudiantil, entonces ahora... ¡Himuro, tú aquí! La puerta explota al ser súbitamente abierta. No, es más exacto decir que literalmente se abrió de golpe. Me preguntaba quién sería, pero solo es Maquidera de tercer año. Al menos podrías primero tocar la puerta. Maquino-ji, necesitas tratar al mobiliario de la escuela con más delicadeza. ¿Y qué demonios están platicando tan calmadamente? Por alguna razón, Maquidera está en un estado de excitación salvaje. Ryu Udou miró con franqueza y con frialdad a la ruidosa Maquidera que simplemente irrumpió en la habitación. Pensé que ya te habías ido. Como decía, esto es algo grande. ¿Algo grande? Esa es una abreviatura, Udaz. Maqui, ¿no pensaste en llamarme o enviarme un mensaje de texto? No importa, ¡vámonos! Ella bruscamente me toma pot de la manga. Tal vez es el destino de mis mangas ser agarradas aquí en el salón del consejo estudiantil. Ella es bastante ruidora, tu compañera. Sería extraño si ella estuviera tranquila. Perdón por esto, aceptaré el té en otra ocasión. ¡Levántate, apresúrate! ¡Solo deja al monje Ryudou! Ha descubierto quién es el novio. Puedo escuchar a Ryudou decir, ¡Mu, Maquidera, no recuerdo haberte permitido llamarme hijo del templo! Pero ya he sido arrastrada lejos. Correr imprudentemente por los pasillos no va realmente conmigo, pero no puedo hacer nada con Maquidera en este estado. ¿Qué ha sucedido? Yukichi está en el lugar de los hechos justo ahora, ¡es una noticia de última hora! Mientras trato de mantenerme al día con ella, he hecho un vistazo al rostro de Maquidera. ¡Es una gran captura! ¿Por qué esa expresión suya me hace sentir tan incómoda? ¡Kanechan! ¡Aquí, por aquí! Asombroso, Yukichi aún está allí, ¿verdad? Bueno, como quedan pocos chicos, me imagino que con quien estará saliendo quizás sea con Lanser. Nos detenemos y le corto la voz. ¿Hay algo en el rincón del pasillo? Al final sí que van a creer que es Emiya. ¡Oh! Misuzuri, Ayako y Emiya Siru están cerca de la escalera. Es extraño. ¿Qué está haciendo aquí la pareja en la que estaba pensando en el salón del consejo estudiantil? Es una noticia de última hora, ¿verdad? Han estado hablando así por un rato, lucen felices. Como Yukika dice, los dos se están hablando abiertamente. Era un buen contraste en comparación con la atmósfera espinosa durante la conversación entre Misto Saka y Emiya en la azotea. Eso estaba claro incluso desde lejos. El rostro de Emiya es un libro abierto como siempre, pero ¿cómo debería describir a Misuzuri-san? Ah, ella sonrió. Misuzuri-san está sonriendo. ¿No lucen muy amigables? Hablo francamente. Aunque no tanto como Tosaka, Misuzuri Ayako suele lucir más una expresión enojada que una sonrisa. Pero la forma en la que habla con Emiya e incluso cómo le golpea la espalda no es la misma de siempre. Entonces ella tiene una buena relación con Emiya-kun. Supongo que siempre fue así. No aún así, no sabía que fueran tan amistosos. Vaya, vaya. Me pregunto de qué estarán platicando estos dos. No podemos escuchar desde aquí, pero no podemos simplemente salir y escuchar. La expresión de Yukika es conflictiva. Eso es simplemente normal. Por el contrario, sería un problema si no le doliera al corazón espiar en la vida privada de Mis Tosaka y Misuzuri. De esta manera, para la profundamente afable Yukika, esto debe ser una tortura. Y Makidera está allí de pie con los ojos brillantes y ninguna señal de estar perturbada por esto en lo más mínimo. Este es un gran problema. ¿Dijiste algo, Himuro? No, estaba reflexionando sobre mí misma, ya sintiendo vergüenza. Pero aún así, sin embargo, parece probable que el emparejamiento es poco probable. ¿Qué significa eso? Makidera mira hacia atrás con una expresión de desconcierto, pero antes de que pudiera responder se produce un cambio en la escena del pasillo. ¿Eh? Su conversación parece haber terminado, pero... Misuzuri baja las escaleras sonriendo. Emiya viene adelante. ¿Tendremos que huir de nuevo? El pánico se apodera de nosotras, pero no lo haremos en esta ocasión. Emiya nos mira con curiosidad y luego continúa su camino, silenciosamente, sin dirigirnos la palabra. Ay, Yukika finalmente da un suspiro de alivio. Ahora que Miya y Misuzuri se han ido, incluso siento una sensación fuerte, como de tensión y relajación que quiero para aflojar el cuello. Los hombros de Makidera se sacuden mientras sonríe sospechosamente. Simplemente vi algo grandioso. Perseguir a Miya realmente valió la pena. Sabía que revelaría algo. Entonces parece que fui yo la que hizo un esfuerzo inútil este tiempo. Ni arrepiento de haberme quedado atrás de Makidera. No, no fue totalmente infructuoso. Por cierto, ¿qué estabas haciendo hasta este momento en el salón del consejo estudiantil con Ryudou? ¿Eh? ¿Estuviste con Ryudou Kunkane-chan? Makidera pregunta como si apenas lo hubiera recordado. No es un tema que deba plantear ahora, pero tampoco es un secreto. Estaba preguntando directamente a Ryudou si está saliendo con Misuzuri o no. ¿Eh? ¿Y qué te contestó? Él lo negó fríamente. Parece que él tiene a alguien más en mente. ¿Qué? ¿Incluso nuestro gran presidente del consejo estudiantil tiene un interesante secreto? ¡Qué conflicto! A pesar de que las circunstancias alrededor de Misuzuri se han vuelto complicadas, tanto Ryudou como Makidera han estado creando caos y confusión dentro de mi cabeza. Me gustaría que siguieran el ejemplo de Rukika. Ella es realmente tranquila, amable y cooperativa. Intento imaginarme una tranquila, amable y cooperativa, Makidera. Inmediatamente me doy por vencida. Ya veo, a pesar de que realmente harían una buena pareja. También esperaba que estuvieran juntos. Aquellos dos hacen una pareja perfecta. Entonces, ¿qué pasa con esta pareja? ¿Son una imagen perfecta? Por esta pareja solo puede referirse a una. Misuzuri Ayako y Emiya Shiro. Makichan, ¿podrías referirte a...? Correcto. Son Emiya y Misuzuki, ¿verdad? Nunca pensé que ambos se aferraran el uno al otro así. Makidera parece tener una felicidad genuina, pero aún así no parece del todo bien. Todo esto huele a problemas. Me pregunto sobre eso. Escuché que Misuzuri siempre intentó tenazmente de impedir que Miya dejara el club de Kyudou. Bueno, pues nada, hemos pasado otro vídeo más y seguimos con el eclipse de Himuro. Esto se alarga bastante. No sé, quizás en el siguiente lo acabemos. No pensaba de verdad que fuera a durar tanto. Sea como sea, bueno, ha estado entretenido, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, le dais un like, os suscribís y me dejáis un comentario. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!